El gobierno nacional más autoritario de los últimos 50 años Más autoritario de los últimos 50 años ¿Cuál es tu relación con Macri? Se pelea enseguido, ¿no? No, no ¿Cuándo nos peleamos? Hay pelea Hay discusiones, bueno, sí La verdad que de todos los opositores Te diría que Macri No, no, ¿por qué te pone a conocer? No, no, porque Me va a ganar ¿Va a estar acá el corazón? Tengo un estén ¿Qué va a decir? A ver ¿Tenés un estén en serio? Sí ¿Tenés un estén en serio? Sí ¿Cuánto lo pusieron? Disculpame, discúlpame Hace como cuatro años Sí Por eso, con lo que me diga de Macri Por ahí me quedo acá No, Macri, por ahí te quedas acá Macri, yo le reconozco una inmensa virtud Dice lo que piensa Ajá, bien Dice el modelo de país que le gustaría Que no es el mío, evidentemente Pero no se disfraza diciendo Macri te dice Yo privatizaría aerolíneas argentinas Yo privatizaría YPF ¿Qué cosas del kirchnerismo usted mantendría Y qué cosas cambiaría? ¿La estatización de aerolíneas o la de YPF? Yo ya dije, tú me encuentras Estatización de las AFJP En su momento me opuse ¿Fútbol para todos? Ya le he dicho también que es un disparate Horripilante ¿Y la ley de medios? La ley de medios me parece un engendro Qué malos deben ser los otros Para que reivindique a Macri No, 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 no Yo no lo estoy reivindicando a Macri No, bueno, pero le sacamos una vuelta No lo estoy reivindicando a Macri Estoy diciendo las cosas que a mí me parecen A mí me gusta la gente que dice lo que piensa No es que me gusta la gente que dice lo que yo pienso Me gusta la gente que dice lo que piensa Que es sincera Que no se disfraza para sacar votos O se disfraza de algo Bueno, no, me gusta esto Pero en realidad yo corregiría lo malo Y dejaría lo bueno Y no explicás cómo es Porque esto es como escoperón Lo corrían por las cosas que hacía mal Pero en realidad lo que querían tumbar Era lo que había hecho bien y muy bien Entonces, ¿qué es lo que valoro de Macri? ¿Qué mal es? ¿Cómo es? Me salen los subtítulos Y dice Sergio Massa No, 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 yo no subtítulo Yo veo el subtítulo El zócalo déjalo para TN Que hace unos zócalos fantásticos La patria zócalera Patria zócalera Nosotros tenemos nuestro corazón Pero no se confundan que esto es un problema De derechas y de izquierdas No Yo conozco gente que no piensa igual que yo Yo conozco gente que puedo definir Marcadamente de derecha conservadora Y sin embargo Y sin embargo nunca puede estar de acuerdo Con procedimientos como los que hemos vivido Durante la dictadura militar Lo digo aquí en la Argentina Y lo dije también en el bosque de la memoria Pero no se confundan que esto es un problema De derechas y de izquierdas No O la patria zócalera Sí Sin lugar a dudas Sí, la patria zócalera Estás diciendo cualquier otro O la patria que te parte en la pantalla En la crisis del campo Terrible El 11 de marzo fue la medida Para que comenzara la discusión Sobre el tema de los pequeños productores Que reitero Ya tiene en la cabeza Quién puede suceder Quién puede seguir con este proyecto El kinerismo O todavía no está pensando en eso Qué preguntita Porque, a ver Uno de afuera lo ve a Scioli como Además Se ha hecho una transfusión de kinerismo impresionante Scioli Porque no era medio dudoso, ¿no? ¿Y cómo es la transfusión de kinerismo? Un día golpeó la mesa y dijo No se puede estar medio embarazado O se está o no se está Con el modelo Se está o no se está Uno Simbólicamente Uno no puede estar Una mujer no puede estar media embarazada O está o no está Bueno, eso no es ser kinerista Eso es realista No, pero lo que digo era Para decir eso no se puede ser kinerista Pero, Presidenta Había sido muy criticado, me acuerdo Yo he hecho notas en la radio Con Mariotto Kunkel Conti La misma Dittuli dijo Hay que salir a bancar los trapos Hay que aguantar los trapos Lo dijo a mí, por eso Hay que aguantar los trapos Una frase, la verdad, de Juliana Muy linda A mí me gustó mucho esa frase Que a mí no se hubiera ocurrido ¿Recuperó la confianza de Scioli? Nunca la perdí ¿Nunca la perdió? Nunca Siempre confió en él Nunca la perdí Pero hubo algún corto ¿Vos viste el programa anterior mío? ¿Salió la parte esa que yo digo Que soy como mujer Siempre desconfiada? Bueno, yo confío de todo el mundo Así que, sí Salvo Salvo de mi hijo De mi hija Y todo el mundo Desconfía de todo el mundo Jorge A ver ¿Pero alguna vez confió De la ley? Yo lo que creo Esto que me decís vos Falta mucho para el 2015 Me parece que además Esto que El dedo mío Decidir Quién va a ser Los dedos míos Son Son los dedos de una mujer Pero todos dicen que El kirchnerismo Es usted, Cristina Yo no sé si a dedo Pero Yo creo que Yo creo que el kirchnerismo Es algo más que una persona Si no Sería muy fácil Me parece que el kirchnerismo Esta es la diferencia Tal vez con otros Espacios políticos Que lideraron el peronismo El kirchnerismo es Un kirchner Que Se para En la cumbre de las américas En el 2005 Y le dice a George Bush No a la alca Se nos niega la refinanciación Si no aceptamos Determinadas condicionalidades Que no son otras Que las mismas políticas Que nos condujeron al default Con una obra en el corazón ¿Cuántos? ¿Cuántos en este país? Se pueden parar Frente a George Bush Y decirle no al alca? Yo creo que Hay algunos que lo veían A Bush Y se sienten encima ¿Qué creo que te digan? Entonces digo Que el kirchnerismo No es una persona Porque entonces El kirchnerismo Se hubiera sido Néstor Y hubiera sido yo El kirchnerismo es algo más El kirchnerismo es Un modelo Un modelo de construcción Que ha generado En una década Logros impensables El otro día Ahí tu colega Hernán Brienza Que además es historiador Y que además es peronista Y que además fue creada En un hogar de peronistas Me dijo algo que para mí Es el mejor elogio Que puedo sentir Porque yo me siento La militante peronista Y me dijo Para mí el kirchnerismo Es lo que mis viejos Me contaron Que fue el peronismo Había un famoso italiano Líder italiano De la posguerra Que decía Uno siempre cambia Con las épocas A no ser que sea Tan importante Como para cambiar La época Y bueno Me parece que kirchner Fue tan importante Que cambió la época Sin lugar a dudas